Música Tengo los momentos mágicos contigo prácticos, lo nuestro es amor de verdad Hasta el final, como está el Paraguay Me traje la serenanda, flores rojas y me impactas el corazón Me encantas a ese cuerpecito, no le falta nada Aquí traigo mi trojita, traigo buenos tragos para una noche de copas Mi amor, la noche es joven, huele amanecida Ya está sonando la banda, es cuestión de llegar Esta noche viviremos, una experiencia total Estoy feliz a tu lado, jamás te dejaré de amar Esta noche será mía, no te la vas a acabar Y esto es su compaseta G Chequete esta Esta noche no te la vas a acabar Sigue la lista en los tragos, haciendo los tragos, es una locura El par y no para, se perdió La cordura Esta noche te prometo Que la vas a gozar Voy a entregarte mi cuerpo Todita te voy a amar Ya no dio la luz del día Escribiste en mi corazón Un abrazo en letras grandes Te robaste mi razón Te robaste mi razón Te robaste mi razón ¡Gracias!